Hola queridos amigos, en esta ocasión os voy a mostrar tres pulseras de la edad de bronce de nuestra colección. Estas pulseras fueron importadas hace un par de años de Inglaterra, junto con algunas más que ya os mostraremos en un futuro. Esta es la más sencilla de las tres que os voy a mostrar ahora. No tiene nada en especial, ningún adorno, ninguna cosa, simplemente lo que es la pulsera. Esta podemos observar que tiene algunos adornos, simplemente son rayitas paralelas, pero es muy bonita la verdad. Y aquí probablemente la más interesante de la que os vamos a mostrar hoy, aquí con sus marquitas. Es muy bonita la verdad, pero si queréis ver más pulseras no duden en seguir nuestros vídeos.